¡Suscríbete al canal! En el capítol d'ahir vam poder veure el funcionament del nostre sistema nerviós autònom. Vam poder conèixer com ens impacten determinades maneres de ser tractats i com impacten els altres, com els tractem i si senten o no el nostre tracte com una amenaça. Avui, seguint veient i diseccionant el model Isoc que ens servirà pel confinament, començarem a veure el que és el respecte, el treball del respecte dintre dels nivells de responsabilitat del model i dintre del respecte la base de tot plegat, que és una bona comunicació. La comunicació és un tema molt i molt ampli. Llavors, ens fixarem només en tres o quatre coses. El to de veu, ens fixarem també en no trepitjar-nos, no interrompre, en escoltar abans de parlar i no fer servir, no deixar que altres coses ens interrompeixin. És a dir, mòbils, tablets, distractors d'aquest estil. Alguna cosa més? Comproveu vosaltres mateixos. I vosaltres mateixes. Nois, a mi m'agradaria saber i que parléssim tots de quina és la nostra opinió, sobretot el que està passant, sobretot... El coronavirus? Sí, sobretot el coronavirus, sobretot... Què és el que pensem? Sí, deixem-me'n far. Sobretot amb el... Què és el que pensem? Però sobretot, què és el que pensem del confinament? De com ens hem confinat? De com ho hem fet? Sí, de com ens han dit que ens havíem de confinar. Sabien que cada país s'ha confinat d'una manera diferent. Què penseu de com ha sigut aquí? No, 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 d'aquí de casa no, de com en general no, o sigui, no, en general no, o sigui, de com ens ha dit, de com ens ha dit el govern que ens hem de confinar. De com ens han obligat a confinar-nos. Ja puc? Vale. Doncs jo crec que... Que bueno, que en veritat jo crec que tindrem que fer hores, hores perquè surtin els adolescents, hores perquè surtin els adults... Perquè tu vols sortir? Sí. Sí? Sí. Sí. Vale, però és que ara no podem sortir... No, sí, clar, i tant. No, et truco, et truco més tard, et truco més tard, que estem just a mitjà, estem just a mitjà de conversa. Està obviat. Sí. Comencem de calcular uns deu-teu-teu-teu-teu... Home, si estem molt bé, tampoc sí. Deu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu-teu. Es que los gobiernos han de hacer decisiones, están haciendo decisiones sobre lo que nosotros creemos que no han pres las decisiones que nosotros creemos. Pero es difícil poner a la piel de algún que no ha vivido una cosa de estas y que hay que hacer decisiones por primera vez sobre una cosa que no ha vivido. Y entonces el gobernante lo que no puede hacer es inventar una cosa que no esté pasando en estos momentos. ¿Están bien? No, pero en el gobernante no hay ningún. ¿Qué haces? Todavía los gobiernos porque aprenden decisiones. ¿Qué dices? ¿Te aconseguirás a los profes online y bueno, no están en fuerza. Sí, bueno, yo creo que básicamente no lo están haciendo bien porque... ¿No lo están haciendo bien aquí? Pues ahora mismo digo a los profes. Bueno, a los profes desde la escuela, a los directores... Porque a mí me están arribando de gente, o sea... Bueno, pero a los profes y los directores tampoco se han pasado mal una cosa de estas. Pero no saben cómo lo han de hacer. Ya, pero ¿qué es lo que han de hacer? ¿Posarles más deudas que cuando no teníamos...? Bueno, es que si no tenéis cuál deudas hay que hacer deudas, ¿no? Porque si no... 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 ¿Alguien se sentía cómodo con este debate? ¿No? ¿Con esta conversación? Me costó hablar al principio y al final todavía más, pero al principio no podía ni tirar las palabras, porque estaba mal hablando, después tú, después la madre, y no sabía en qué momento había dado la opinión. Y al final ya me he acabado interrumpiendo todos. ¿Algú sent que sabe cuál es la opinión de los otros y sent que ha podido expresar la importancia de sentirnos escuchados, de sentirnos respectados, interesantes por lo que el otro opina? Si os adonáveu, anávamos pujando en todo de veo una miqueta, para poder hacernos sentir que nos sentís en la resta, hablando cada vez más alto, con lo cual nos poníamos un poco más nerviosos, eso estaba activando nuestro sistema nervioso de la misma manera que lo está haciendo el mío ahora, el hecho de que la madre esté mirando la tablet, con la tablet y su billeta. Muy rápidamente, hacemos una ronda rápida de qué nos molesta a cada uno y qué preferiremos que no pasara. ¿Sí? Comenzo yo? Vale, gracias. A mí me molesta calmar mi la tablet cuando estigamos en la conversa. Una más nerviosa es que lo digas tú, porque tú estás en mi teléfono. Per tant, em comprometo a no agafar el teléfono y a posar-lo en silenci, que ya lo he posado de hecho. ¿Vale? Lo tengo otra posada. Per tant, teléfono en silenci, tabla desconectada. Respectar el ton de palabra. Respectar el ton de palabra. A mi m'agradaria que asseguréssim que quien está diciendo la idea l'ha acabat. A mi també m'agradaria que les opinions fossin curtes, para que todos pudéssim hablar más. Respectar el ton de palabra. Si queremos decir algo en silenci, no? Y ahora. Y ahorita. Y ponemos atención que está hablando. Sí, básicamente, ¿no? Ponemos atención, miremos, no estamos mirando el Tampistrao, sino que nos quedamos mirando la persona que está hablando en aquel momento intentando entenderla. Muy bien. Intentemos cumplir todo esto ahora? Sí? Pues venga, venga. Yo os voy a dar la mi opinión sobre lo que pienso de cómo nos hemos confinado. De cómo nos hemos confinado. Yo creo que es una situación que nunca habíamos vivido. Que se había de hacer una determinación inicial drástica. Dos semanas tancadas a casa totalmente. Parando todo. Para tener consciencia de todo lo que está pasando. Y después, potser, me hubiera agradado un modelo de confinamiento más parecido al alemán o al norte europeo, donde el Estado confía en la responsabilidad de los ciudadanos y en que han pres consciencia para mantener una distancia social, pero respecto a que los niños puedan salir a pasear o se pueda hacer ejercicio físico, cosa que es muy buena para apoyar el sistema neurológico. Opinions sobre la escuela? Pues sí, yo sí que tengo opinión sobre lo de la escuela. Lo que ya he dicho antes, que no hemos escuchado, bueno, la Gabriel creo que sí, que nos están poniendo más... y es culpado que hay gente que dice que... Bueno, hay gente y es verdad, porque ahora mismo a muchas personas nos poniendo más deudas y más trabajo que lo que hacían antes de estar confinados. Y no es para nada, pero yo creo que muy justo no es. Porque, bueno... Igual, abans, pues, poséven feina, pero cuando acababas, podías quedar con mis amigos, podías descansar, podías... Y ahora ellos están poniendo mucha feina, no podían hacer, puede ser, la ejercicio que quisieran, descansar, ni estas cosas. ¿Qué vas? Yo, aunque no tengo más tiempo, me gustaría escuchar la opinión del Gabriel, que abans comentaba algo interesante respecto a mi. Ah, sí que... Sí, como ha dicho el Marc, necesitamos tiempo para movernos, para ver esta estesa que portamos a sobre, sobre cómo portamos esto. Y también el tema de deures que nos envían muchos, pero hay padres que tienen tiempo para ayudar a los hijos a hacer deures porque los hijos no entienden l'exercicio o han de buscar por ellos mismos. Y eso no está bien, porque en aquel momento nos agobiem porque no nos pueden ayudar y no encontramos o no entendemos lo que nos demandan los profesores. Es lo que le iba a preguntar a Raquel, ¿qué pasa con los padres que tienen o que tienen que trabajar, que gairemente tienen más feina de lo que tenían antes y lo han de compaginar también con el control, con el seguimiento de los estudios de los hijos? Sí, yo creo que están pasando muchas cosas, ¿no? Entre otras, estaría bien que podéssim contemplar un modelo de salud más amplio y podemos entender que la salud emocional también es un tema muy, muy importante, ¿no? De manera que, para muchas familias, sobre todo las familias que están compaginando la feina con la conciliación del confinamiento a casa, con los hijos de veces pueden vivir situaciones estresantes porque has de acompañar los nenos a poderse hacer cárrec y, alhora, has de continuar trabajando de veces con mucha exigencia dependiendo de quién sea el tuyo lugar de trabajo con mucho estrés, ¿no? Entonces, sí que creo que hauríamos de contemplar la salud de una manera una miquera más amplia, contemplar todo lo que nos hace sentir bien y poner el sistema inmunológico y desde aquí es muy importante que se activan medidas para abrir el confinamiento a los niños, que, a més a més, fins ara els menors són els menys afectats, ¿no?, per al virus i anar reconduint això de la manera més responsable per tota la societat. Jo només volia apuntar una cosa, perquè vinc de veure els meus pares, que tenen 90 i 86 anys, no de veure, de portar-los a menjar a la porta de casa, perquè no ens podem relacionar. Hauríem de pensar, també, quan fem afirmacions que potser la gent gran ha d'estar confinada fins a l'estiu o fins a final d'any, algú hauríem de pensar o algú hauria de pensar alguna possibilitat que els doni esperança que en alguna franja del dia es pot pensar alguna cosa per ells, perquè al final és molt dur no veure i no tenir perspectiva per endavant. Molt bé, jo m'he sentit molt més còmode de la tinta d'aquesta manera, independentment que estigui d'acord o no amb el Gabriel o el Marc i que crec que hi ha coses que jo puntualitzaria per al respecte de les vostres opinions, però no sé com us heu sentit vosaltres. De vegades és molt més agradable per sentir-vos content. Tot bé, jo m'he sentit molt millor i jo crec que així és millor parlar les coses i això. De fet, si te n'adones Marc, d'aquesta manera tu parles molt més i t'expresses molt més, expliques moltes més coses. Jo crec que continuaries xerrant i encara ens estaries explicant coses que t'estan passant o que sents a l'escola. I tu Gabriel també, és molt més fàcil parlar així, no? Sí. Sí, el sento escoltat i puc dir més coses i escoltar el que jo almenys. De fet, quan parlem d'aquesta manera, una de les coses que passa també és que ens estem mirant als ulls, no? Ens estem mirant i això fa, si ho fem amb una mirada apreciativa, també això fa que treballem d'alguna manera l'oxidocina i també que es creï un clima de respecte en què també ens coneixem més. Sabem. Ara tenim més informació i podem saber també si ho estan passant malament per una cosa, si ho estan passant malament per una altra. El dilluns, quan ens posem a acompanyar els deures, sabem que ells se senten molt pressionats i se senten molta càrrega, independentment que la tinguin o no. Sí que sabem que és el que ells estan sentint i el fa més fàcil d'acompanyar ell. Per tant, famílies, us convidem a que en aquests espais de conversa ja sigui organitzat, que jo crec que tenim temps també està bé poder organitzar algun espai així, o espontàniament en el dia a dia, en el dinar, en el sopar, en els molts espais que ens trobem ara, recordeu una bona comunicació, escoltem-nos, respectem-nos i crec que això ens assegura una millor harmonia, un espai més constructiu i més empàtic, conèixer més el sentiment dels companys, dels dels familiars. I, de fet, ho podeu convertir en un petit joc. També podeu jugar al joc de no interrompre. Si aprofiteu un espai informal, com ara el sopar, a nosaltres ens agrada molt fer servir algun espai informal que ja tinguem, l'espai del dinar o l'espai de sopar o així, en el que coincidim, i parlem, doncs podeu fer un joc. Aviam qui no interrompeix, no? O a veure si puc ser capaç d'esperar el meu torn per parlar i vaig escoltant a veure si poder la idea ja l'han dit. Crec que el Marc, per acabar, ens vol dir una última cosa. Una superbrisada i fins la pròxima! Fins demà!